Hey, si has pinchado en este vídeo, seguro que estás necesitando saber un poco más sobre el curso Maestro Reiki, ¿verdad? O bien tienes miedo de comprar el producto por alguna razón, o necesitas saber si realmente funciona o no, si es una estafa, o quieres saber algunos detalles más sobre él. Te entiendo. Y puedes estar tranquilo porque yo he estado en tu lugar. Yo mismo he venido varias veces aquí a YouTube para conocer mejor estos temas, para ver sobre algo antes de comprarlo realmente, y por eso te voy a contar absolutamente todo lo que tienes que saber sobre este curso. Estoy grabando la pantalla de mi ordenador, directamente desde el sitio oficial, para contarte una información esencial. Incluyendo, voy a hacer algo extra, voy a hablarte de algo con lo que debes tener cuidado antes de comprar este producto. Hay algunas cosas muy importantes que necesito que sepas antes de hacer tu compra. Podrías perder dinero si no me escuchas. Así que quédate conmigo un poco más en este vídeo, y te daré tres advertencias muy importantes sobre el curso Maestro Reiki de las que no veo que nadie más hable. Pero primero, déjame presentarme, hola, me llamo Liam, soy de California. Lo primero que tengo que decirte es que este curso no es para todo el mundo. Y tengo que decírtelo porque si la intención es ayudar, lo haré de la mejor manera posible. Hay algunos requisitos para participar en este curso y solo deben participar dos tipos de personas. Si eres una persona que ya ha oído hablar de Reiki y deseas a través de él conseguir una mejora en tu nivel de elevación, mejorando diversas áreas de tu vida como tu salud, tu trabajo, tu familia y tu tiempo. O si eres una persona que ya conoce y ha practicado Reiki, pero no ha obtenido resultados satisfactorios, ha gastado dinero en sesiones pero no ha podido evolucionar de la manera que le gustaría, y desea resolver esta pendencia de una vez por todas. Si eres uno de estos dos tipos de personas, sí, el curso de Maestro de Reiki es ideal para ti. Ahora bien, si no lo eres, lamentablemente no te recomiendo este curso. Porque a través de este curso, aprenderás en la verdadera esencia, cómo mejorar tu nivel de Reiki sin toda la parte comercial que muchos cursos enseñan para sacar dinero a la gente. De esta manera podrás conseguir resultados mucho más rápido y además, de forma constante, viendo tu evolución. Es un método sencillo y fácil creado por Alejandra Mansilla, especialista en terapía alternativa, que se divide en cuatro partes. En la primera parte del curso, el nivel 1, aprenderás a realizar un autotratamiento sobre ti mismo, conociendo el Reiki, los principios y los chakres, armonizando y afinando tu energía. En la segunda parte del curso, el nivel 2, aprenderás la sanación de terceros, es decir, aprenderás sobre símbolos de poder, Reiki para animales, plantas y Reiki a distancia para que puedas ayudar a otras personas. En el nivel 3, aprenderás en la práctica sobre la cirugía psíquica y cómo hacer un tratamiento de Reiki con cristales. Y en el último nivel, aprenderás a activar el don de la enseñanza y hacer Reiki con mandalas. Todo ello a través de varias clases en vídeo y materiales escritos, que le dan instrucciones paso a paso para su aplicación diaria. Como se puede ver en la pantalla de mi ordenador, el curso es así. Accedes a la plataforma con tu nombre de usuario y contraseña, y tendrás delante todos los contenidos adquiridos, pudiendo disfrutar de todas las clases según tu tiempo. Tendrás acceso para siempre y podrás decidir cuándo ver las clases, de la forma que más te convenga. Recordando que comprando el curso de Maestro Reiki también tienes derecho a un paquete de bonos, que son contenidos extra, complementarios al curso, que te ayudarán a mejorar tu nivel de aplicación. Y si todavía tienes dudas de si este curso realmente funciona, déjame mostrarte un testimonio de una persona que compró el curso y tuvo un excelente resulta. Ante todo, muchísimas gracias Alejandra por este curso. Realmente puedo decir que es lo que estaba buscando. Hace muchísimos años que estoy en este camino espiritual de búsqueda con uno mismo, que creo que es eterno obviamente. Pero me había vuelto muy escéptica por una cuestión de ver cómo se estaba comercializando o digitalizando todo este tema de la espiritualidad. A veces a uno le genera como esa escepticidad a lo que antes era de otra manera. Pero pude sentir a través de sus palabras con la claridad con la que expresa todos sus conocimientos y sus enseñanzas que hay otras maneras de aprender y que realmente son efectivas. De curso me ha dado la seguridad de poder decir qué es lo que realmente estaba buscando. Así que muchísimas gracias Alejandra por esta experiencia. ¿Qué te ha parecido? Dejaré que saques tus propias conclusiones. Pero para terminar este vídeo, déjame decirte las tres advertencias muy importantes que debes saber antes de comprar el curso Maestro Reiki. La primera advertencia es la siguiente. Este contenido es único y exclusivamente digital. No es absolutamente nada físico lo que recibes en tu casa. No se trata de un libro ni de una conferencia en directo en ningún establecimiento. Este curso es digital y se accede al de forma digital. Después de la compra, recibirás un correo electrónico con los datos para acceder al sitio y ver tus clases, con nombre de usuario y contraseña. Así recibirás tu curso digital. Mucha gente compra sin saber eso, por eso te doy este consejo para que no pienses que estás comprando una cosa y te llevas otra. La segunda alerta que tienes que saber es, en la web oficial acabas viendo el precio del curso en dólares, pero puedes estar tranquilo si no trabajas con dólares en tu región. El valor está en dólares porque como el sitio es internacional, se utiliza la moneda universal para que todos tengan una base. Pero si quiere conocer el valor actualizado de su región, puede estar seguro de que es muy sencillo hacerlo. Solo tienes que hacer clic en cualquier botón del sitio y serás enviado al sitio de pago, donde verás en tu pantalla el valor actualizado para tu moneda local. Independientemente de donde te encuentres, el sitio hace la conversión. Si le interesa realizar la compra, el importe que se cargará a su tarjeta de crédito es también el valor actualizado que ve en la página de pago. Ahora, la última advertencia a la que necesito que prestes atención, de verdad, porque si no tienes esto en cuenta, puedes perder mucho dinero. Hay mucha estafa online encima de este curso. Así que te doy esta advertencia de corazón. Solo compra en el sitio oficial, en otros sitios no puedes encontrar garantía, en otros puede que ni siquiera recibas el producto. Así que para ayudarte a escapar de estas estafas que están aplicando por ahí, dejo en la descripción de este vídeo el enlace del sitio oficial. Espero que te ayude. Y no lo olvides, en este enlace que os pongo, de la web oficial y exclusiva, podéis conseguir una garantía. Hay una garantía de 7 días. Si compras y por algún motivo, el que sea, quieres que te devuelvan el dinero, en 7 días, te devuelven todo lo invertido. En otras palabras, no tienes nada que perder. La responsabilidad recae sobre ella. Por eso me ha funcionado. Recordando también que recibes los datos para acceder al curso en el correo electrónico, ¿vale? A través del correo recibirás el comprobante de tu pago y los datos para acceder a tu curso completo. Así que eso es todo amigos, grabé este vídeo con la intención de ayudar, y espero que permanezcan atentos a estas importantes alertas. Te deseo todo el éxito del mundo. No olvides dejar tu like y compartir el vídeo con quienes necesiten conocerlo, ¿ok? Si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios y te responderé lo antes posible. Gracias. Hasta pronto.